Jamás imaginé que llegara este día, no me apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, veo que ya no se perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andar a sol, quisiera llorar y sacarme día dentro, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así, pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andar a sol, quisiera llorar y sacarme día dentro, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes 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 Quisiera llorarte una vez más y soñarte Y andar a sol, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes Quisiera contarte que no me gustó su final Antes 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 Gracias.